Bueno, estamos con Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. La verdad que es increíble lo que estás logrando en la división, ¿no? Porque, bueno, un negocio como... ¿Cómo volvió al crecimiento? Y no sé cuándo empezó todo este movimiento. En mi cabeza, me acuerdo muchísimo cuando hablaste en Portugal, cuando empezaron White Page y toda esa tecnología, ¿no? Tal vez en los números no se veía el crecimiento, pero ahí yo sentí que había todo un nuevo tren, ¿no? No sé si vos identificás como eso uno de los momentos donde empezó todo lo que ahora se empezó a cristalizar. Yo creo que en la parte de printing empezó sobre todo cuando empezó la separación hace dos años y medio, todavía no, que fue cuando vimos que, primero, creíamos en la oportunidad de reinventar el negocio. Gracias a todo el trabajo que se había hecho antes, entendíamos cómo el mundo iba cambiando y cuando pusimos las dos cosas juntos, pues fue cuando empezó la transformación de la que estamos viendo ahora los resultados. Pero si miramos lo que hemos hecho en los últimos años, empezamos por operacionalmente cambiar el negocio y asegurarnos que se manejaba mejor que se había manejado antes y a la vez empezar a invertir en aquellas cosas que pensábamos que para consumidores, profesionales o empresas y van a dar la oportunidad de hacer que printing fuera relevante otra vez. Y esto es lo que estamos empezando a demostrar ahora. Sí, sí, sí. Porque ahora ya las ventas, contemos un poquito, ¿no? Que en la presentación mostraste cómo empezó la época del crecimiento, ¿no? Exacto. Lo que he enseñado es cómo en el primer trimestre, cuando fuimos a una compañía independiente, el negocio bajaba, decrecía al 15-20% y como ahora el último trimestre hemos crecido al 12 en revenue y al 14 en profit. Con lo cual son casi 30 puntos de diferencia entre cómo estábamos hace dos años y cómo estamos ahora. Y sí, sí, cuando... Y por lo que muestra la oportunidad que tenemos. Sí, sí, increíble cuando mostraste cómo hasta en la estación espacial se imprime. A mí me emocionó mucho porque, claro, ahí está toda la tecnología, ¿para qué quieren imprimir? Y sin embargo también se imprime. Y además imprimen tanto cosas profesionales como cosas personales, que fue lo que a nosotros casi nos hizo más... Nos llamó más la atención porque ellos imprimen los resultados de los experimentos, los quieren tener en papel, imprimen todos los procesos de seguridad porque no los pueden tener solo en... Por un tema de seguridad, justamente. Porque si hay un corte de energía, que es probable, necesitan saber qué hacer y necesitan papel. Pero lo más interesante es que además, para estar en contacto con sus familias, imprimen fotos, dibujos, que las familias les envían. Porque las ponen y decoran con ellos los agujeros que tienen para dormir. Y esta combinación de uso personal, uso profesional, es lo que pensamos que hace que imprimir sea relevante hoy. Y si los astronautas imprimen... Ya está. ...safe la oportunidad para... Claro, sí. Y en los millennials, bueno, los chicos más que en los millennials, los que todavía ni siquiera son millennials, uno realmente está viendo toda esa necesidad de esos pequeños dispositivos que imprimen fotos. Un nene típico de 10, 9 años, 11 años, está pidiendo ese producto que ahora lanzaron. Yo sé que hay ciertas informaciones sobre embargo, pero toda esta información la vamos a publicar después. Así que hablemos con toda libertad porque lo vamos a publicar después del embargo. Lo que hemos visto es, para esta generación de niños entre 10 y 20 años, printing, imprimir, es algo nuevo. Ellos no sabían ni que se podía imprimir una foto. Y la experiencia de tener una foto, mirar la foto, tocarla, tú eres mi amigo, te doy mi foto, es algo que genera una relación que sin ella no puedes hacer. Ir a una fiesta, a una primera comunión y hacer fotos, a una boda, hacer fotos, a una cena con amigos. Haces una foto y las compartes, a la gente le gusta recordarlas. Y luego encima, si son adhesivos, como en este caso, y los puedes pegar, te recuerda la experiencia. Sí, sí, hay un tema de sentidos, hay una cosa de tocar de la memoria sensitiva. ¿Y cuántas fotos tenemos todos en los teléfonos que nunca más vemos? No, sí, ni sabemos que las tenemos. Y si haces una foto, no es para tenerla en el teléfono olvidada. Es porque quieres recordar el momento. Claro. Esto es lo que estamos intentando que vuelva a ser importante para la gente. Sí, 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 sí. Pero hay una, esta componente emocional es muy importante para nosotros. Y vemos que la gente le gusta. Y cuando ponemos el vídeo este que he puesto, y yo miraba a la gente con lágrimas en los ojos, porque te recuerda, son cosas importantes en nuestra vida. Sí, 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 sí. Para la gente que nos está viendo, es cuando era un abuelo, ¿no? Exacto. El abuelo no estaba, entonces la foto era el anclaje de la familia. Bueno, como esta película Coco, que habla Disney. No, o sea, si no está la foto, o sea, si no está la persona, desaparece. Desaparece. Desaparece y no queda absolutamente nada. O sea, y si vos lo pensás, casi nadie sabe las historias de sus tatarabuelos y de sus bisabuelos. O sea, en tres generaciones pasamos a ser cero, ¿no? Exacto. Tal vez un desafío para el futuro es a la foto pegarle la historia, ¿no? Porque por ahí tenemos la foto y no tenemos el nombre. De hecho, cuando, con la tecnología StageP Reveal que hablábamos, lo que hacemos también es darle a la foto una vida digital. Porque entonces puedes añadir la historia a la foto, no en la foto solo, sino en la conexión que tienes en internet. Ah, buenísimo. Y es una manera de que las fotos tengan vida, tengan vida digital. Y por esto para nosotros es tan importante, porque vemos que imprimir es operar en la intersección entre el mundo físico y el mundo real. Entre el mundo físico y el mundo digital. Y ahí es donde vemos que como compañía tenemos una gran oportunidad, porque a todos nos gusta, todos tenemos ahora una vida física y una vida digital. Y cómo las integramos y cómo generamos experiencias en ese punto es lo que pensamos. Bueno, ustedes empezaron a hablar de Belén del Reality hace varios años, y ahora se está viendo, ¿no? Exacto. Es lo que dijimos hace tres años. Sí, por eso te dije que yo, como que esto empezó antes. Yo lo estoy viendo ahora, pero vos lo empezaste a hablar antes, digamos. Exacto. Ahora como que se ve más en concreto. Exacto. Bueno, contanos un poquito también de HP Tango, porque en Argentina les va a gustar que se llama Tango. Claro, esperemos que sea la impresora. Tiene que liderar el mercado, sí o sí. Esperemos. Lo que hemos visto es, la gente, hoy nos gastamos más dinero en esconder las impresoras que en comprar las impresoras, porque a todos nos preocupa mucho que nuestra casa sea bonita. La gente ha gastado mucho dinero en muebles modernos, muebles nuevos, cuadros, decoración, y las impresoras tenemos que reconocer que no las habíamos hecho el cambio que teníamos que haber hecho. Sí. Y con HP Tango hemos hecho este cambio. Es una impresora que pensamos que los consumidores querrán tener en casa y además es una impresora diseñada para funcionar y para ser usada desde un móvil. Todo el control, no tiene front panel, todo el control es desde un móvil. Está pensada para que imprimirse sea absolutamente fácil desde un teléfono móvil y es una persona pensada por el mundo de hoy. No hay diseño, simplicidad, controlada por voz también. Esto es lo que pensamos que va a hacer que la impresora tenga éxito. Es algo que HP ha venido trabajando inclusive en las unidades de negocios que no son tuyas, como las de portátiles, pero que parte de eso que han mordido el negocio de Apple es que han logrado una evolución en diseño como compañía en general, digo, ¿no? Sí, y por eso he dado las gracias al grupo de Personal Systems al empezar, porque muchas cosas nos han enseñado los cambios que teníamos que hacer para que el negocio de impresión pudiera crecer otra vez. El interés al design es claramente un ejemplo. Si nos explicas un poco precisamente sobre ese proceso de innovación, porque una de, quizás, de las peores experiencias que ha habido siempre en el área de computación ha sido la impresión, ¿no? Una de las experiencias con mayores problemas, con mayor cantidad de atascos, etcétera, en los laboratorios de computación, después en el hogar. O sea, generalmente se hablaba incluso de que las impresoras tienen un sensor de miedo oculto, que mientras más miedo siente el usuario, más rápido se echan a perder. Entonces, ¿cómo haces para agarrar una experiencia tan tortuosa y traumática y convertirla en una experiencia realmente sencilla? Es que todavía tenemos trabajo por hacer. O sea, no pretendo decir que esté todo hecho, porque ni mucho menos, pero es parte de la oportunidad. Pero es a base de entender muy bien qué quieren los clientes y a enfocarnos no solo ya en el producto en sí, sino en todo el proceso de impresión. Desde que capturas una imagen con tu teléfono móvil hasta cuando la tienes impresa en un sticker o en una foto, ¿cómo simplificamos todo ese proceso? ¿Cómo hacemos que las aplicaciones más importantes de Internet, printing, sea un proceso integrado? Porque hasta ahora en muchas aplicaciones ni siquiera existía el botón de impresión. ¿Cómo hacemos que cuando interaccionas con Alexa vía voz puedas dar comandos de impresión? Porque hasta ahora no estaban y es algo que estamos trabajando con ellos. Pero donde queremos llegar es que si estás viendo tus fotos en un PC o tus fotos en una televisión puedas decir, Alexa, imprime esta foto. Ok, Google, imprime esta foto. Ok, Google, imprime todas las fotos del viaje a Las Vegas de hace dos semanas. Y que no tengas que gastar una hora buscando, sino que simplemente te... Se van a integrar cada vez más inteligencia artificial a este tipo de soluciones en el futuro, probablemente, ¿no? Sí, probablemente. Porque uno lo que quiere en definitiva lo que está diciendo Alcides es que en el caso de impresión, como en otros casos, si uno habla sobre todo con los que no son usuarios expertos, uno siente que uno sabe lo que quiere, pero que la computadora no te entiende. Exacto. Eso es lo que pasa. Y lo que tenemos que hacer es... Yo quería que me lo imprimas en A4 y en dos columnas y me lo imprimiste de otra manera y yo lo estaba viendo así. Y tú sabes que hay que hacer para cambiarlo. Es complejo. Y es lo que quiere el cliente y simplificando el proceso. Pero tenemos trabajo por hacer. No hemos llegado... Si hablamos un poco de HP, de HP Reveal, básicamente la impresora se usaba anteriormente para el traslado de la información. La información viajaba entre departamentos, impresas, y volvía a ser retipeada, etc. Y al momento de avanzar todo el flujo digital de trabajo se convirtió en la puerta de entrada y salida de alguna forma de los datos, cuando los querías sacar o los querías meter al negocio. Pero ahorita, al incluir información y hacer realidad aumentada, tienes que permitir que la impresión se vea como se debe ver, no solamente en la impresora, sino en muchos otros medios. Exacto. Al mismo tiempo, si me hablas un poco de la tecnología... Sí, lo que hacemos es, dentro de la... Al imprimir la imagen, imprimimos un código que luego el ojo humano no lo puede ver, pero el teléfono, un teléfono móvil sí que lo puede ver. Y a partir de ese código, somos capaces de establecer un enlace con un portal en Internet. Y entonces, en ese portal en Internet puedes poner cualquier información que quieras relacionar con la foto. Por ejemplo, si haces un vídeo de tu hijo jugando al fútbol y metiendo un gol, imprimes uno de los frames y luego, cuando ves la foto con el teléfono, puedes ver el vídeo entero. Si has hecho 20 fotos en una boda, tienes una foto impresa, pero luego puedes, poniendo el teléfono, ver las otras 20 fotos. Y hoy, con el teléfono, es una experiencia un poco complicada. Pero el día que todas las gafas lleven realidad virtual, aumentada, aumentar reality, sí. El proceso es mucho más sencillo, porque ya no es, tengo la foto, luego busco el teléfono, pero no pongo la aplicación, sino, conforme yo vea, en mis gafas va a aparecer la realidad aumentada. Claro, notable. Y esto va a hacer que el proceso sea distinto. Con una foto, pero cuando vea esa etiqueta de ese vino, voy a ver la información que el fabricante del vino me quiere enseñar. ¿Dónde se ha hecho? ¿Cuándo se ha hecho? ¿Qué cosecha? Cuando vea el cartel, no hay nada. Una caja de galletas, voy a ver la información que el fabricante de galletas me quiera dar. O, una cosa muy importante que vamos a hacer, este año vamos a integrar esto como un elemento de seguridad en los documentos. Y cada documento te va a decir quién lo ha impreso, dónde lo ha impreso, qué impresora, cuándo, quién. Con lo cual, un elemento de seguridad importante, que es que te roben un documento, a partir de ahora, vas a tener toda la información que quieras de ese documento y vas a poder hacer tracking de qué ha ocurrido con ese documento. ¡Guau! Notables. Sí, 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 sí. Y es esta combinación del mundo físico al mundo digital que queremos liderar y que pensamos que tiene una gran oportunidad para nosotros. ¿Alguna tecnología que nos quieras comentar? Porque ya que nos van a echar. No sé, bueno, su momento fue white page. ¿Algo? ¿Cuál ahora en este momento te está moviendo más la cabeza que decís, guau, de las cosas interesantes que están haciendo? Igual, un tema que no hemos hablado mucho, cuando, por ejemplo, alguno de estos portes que tenemos es una tecnología que vamos a introducir este año que nos permite imprimir prácticamente en cualquier tipo de material. Guau. Y esto nos va a hacer imprimir en madera. Sí, hay unos cuadros ahí. No, 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 no lo había... Y todo esto es... Pero, o sea, no es que es una lámina que se pega ahí arriba. No, no, no. Esto está impreso directamente en ese material. Y es durable. ¿Y cualquier material en un auto? En todo lo que sea plano. Ah, claro, no curvo. No curvo. ¿Y cómo es la tecnología? ¿Qué es lo que hace? Es una tecnología con tintas látex que cuando imprimes en el papel genera una película y se queda adherido a cualquier superficie. Y es súper fina con lo cual a través de ella es la característica del material original. O sea, cualquier superficie plana. Una mesa. Es una imprimisa grande, plana. Sí. Guau. Qué interesante. Y con el tiempo lo iremos utilizando en otros productos pero de momento está ahí. ¿Y cómo se llama? HP Latex. Ah, Latex. Es la tecnología de impresión. Bien, no la conocía. Muy bueno. ¿Tiene bajo embargo también? Esto está bajo embargo. Ah, ok. Pero en otoño podremos hablar. Bien. Acá corto. No, esto no está bajo embargo. HP Latex, ¿es el car? Uy, es public, ¿no? Oh, yes. No está bajo embargo. Ah, perfecto. Si no, tenía que cortar el video. Perfecto. Ok. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Porque no sé.